Este es otro de mis cuadros, ¿no? Que a veces caminamos y duele. O sea, ¿cómo duele? Otro tratamiento que nos salió, junta el dinero, que tu mejor amiga quedó embarazada. O sea, bueno, es una cosa tras otra. Y entonces es como caminar con los ojos vendados. Pero tu alma sí ve. Entonces muchas veces como que es entrar, encontrar esa paz interna y cambiar tu actitud. Porque si seguimos por medio de mí... No, es cambiar tu actitud en ese caminar. Bueno, esta es una alternativa que hice. Y puse unas medicaciones guiadas. Y se llama... La palabra papacho no creo que significa aquí. En México, un apapacho... Abrazo. Exacto, es un abrazo del alma. Carmen, te vamos a pedir un redondeo. Te estamos apurando. Entonces, estas medicaciones tienen técnicas que llegan a ese nivel del subconsciente y abajo de la repetición te ayudan a relajarte, amarte a ti mismo y a quererte. Entonces, aquí lo importante es que encuentres armonía física y espiritualmente. Entonces, por favor, no se hagan las valientes, que pueden superar todo. Están aquí, está Concebir con sus 20 años, están muchas terapeutas, así que por favor busquen ese amor. Con mucho gusto, cualquiera, les pueden conseguir mi correo, quien quiera escribir conmigo a darles información. Nada más dime, ¿en qué mes abrieron hace 20 años? ¿Mes? Dame un mes. Noviembre. Noviembre. No, no, fue en junio. ¿Octubre, junio? No estaba en marzo. Marzo. ¿Quién nació en marzo? Manos arriba. Un, son un, dos, tres, como diez. Vengan conmigo que les doy un libro. Hace 20 años, en marzo, antes se abrieron, ¿no? No quería 20 años, pero bueno, desde marzo. Mi hija nació en marzo. A ver, pasen conmigo y les doy un libro y muchísimas gracias. ¿Vale que mi hija nació en marzo ahora? No, ya no. Ya no, bajo. Nació en marzo, mi hija. Gracias. Vóngase ahí que te sacamos una foto junto, casi.